La mente la puso donde quiso el zurdo, Tavara esquinado y adentro Ya está Tavara, ¡agando! Fútbol, Tavara de pega, Tavara, ¡ah! ¡Golazo! ¡Qué clase que tiene Tavara! ¡Tavara, Tavara! ¡Golazo! La cabeza, Tavara que se mete, es un golazo, ¿ah? ¡Tavara, golazo! ¡Tavara, ya está! ¡Gol! ¡Tavara! Se encuentra mano a mano por el arquero y con un cruzado Define en forma estupenda Gran pase de Tavara que es esos futbolistas que tampoco hay que darle mucho espacio para pensar Gran pase de Tavara, que Tavara no te anuncia los pases, ¿no? No necesita tiempo y espacio, le pega nomás ¡Va a meter un zurdozo, Tavara! ¡Le pega Tavara! ¡Ah, esa pelota defiende! De esta manera, el conjunto imperial O presionado sigue el fútbol ¡Tavara le pega! ¡Tavara! ¡Golazo! ¡Gol! El volante de primera línea que recupera bien Recupera bien la pelota Y le pega Esquinado ¡Imposible para Valle! ¡Ahí va Tavara! ¡Tavara! ¡Golazo! Medio Sosa ¡Tavara! ¡Anímate, Tavara! ¡Anímate, Tavara! ¡Se animó! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Otro golazo de Martín Tavara! ¡Cuándo Ignacio Tavara! ¡Se va sumando Tavara! ¡Levanta la pelota! ¡Pasó Yotun! ¡Pasó Yotun! ¡La baja Yotun! ¡Yotun al extraño! ¡Larcón! ¡No lo vieron! ¡Bando Messi quedaba marcando a Larcón! ¡Y no se la juega en larga Tavara! ¡Va Tavara! ¡Viene del centro la pelota! ¡Arriba! ¡El cabeza azul! ¡Viva la bola! ¡Viva la bola! ¡Viva la bola! ¡La pelota al fondo! ¡También colocá la bola en la frente! ¡Atención! ¡O pasa ahora! ¡Para la bola! ¡No es para que venga todo el mundo! ¡No está en el mismo sitio! ¡Saté! ¡Hay que recordar! ¡Que Esporte Cristal está con una prueba! ¡Ahí ingresó Leo Díaz! ¡De vuelta con once! ¡Este cosa! 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 ¡Now, ya arranca y you two! ¡ HAVE próprio pat relate! ¡Apega мод, no! ¡Apego! ¡Afuera Cristal en sp penal! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Vencía Ignacio! Entregó por el medio para Martín Tábara ¿Qué hace volar a Corozo? ¡Anímate Tábara! ¡Anímate Tábara! ¡Ahaa tiro al centro! ¡Va Chávez! ¡Va Chava! ¡Va Chávez! ¡Ar всюitale-Chávez repató Chávez y ¡� zrobić thing! T ложity. ol boy sú sa hàng more Intentó la salida, unió un comercio, todo el mundo corrió hacia adelante, la pelota estaba por detrás, no entendí nada. Al fondo de ese balón, aquí va Corozo, tiene el centro. Recupera a Stavara, que acababa de ingresar, le da el pase en profundidad a Corozo. Cianarias, espero que te acompañe Cianarias, va con todo, para cortarlo. Cianarias es un uno bastante confortable, y el más fuerte en el descanso. Es un gran desafío, un gran desafío, pero... Quevedo, gira Quevedo, gana Quevedo, bien Tabara abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!